Estamos conectados con Ricardo Teixeiro, que es infectólogo, para seguir hablando con los que saben realmente. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Pablo Vicente te saluda junto a Eleonora Richmuller. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por recibirnos. Con preocupación por todo lo que está sucediendo, con tener cada vez más gente conocida que está padeciendo esta enfermedad del dengue. Sí, bueno, esto es algo que habitualmente todos los años tenemos estos episodios. Si bien este brote es mucho más importante y debido a muchas causas, inició mucho más tempranamente este año, está prolongando y tuvo un impacto en la población bastante grande. Pero también tenemos que aclarar que toda la región está sufriendo lo mismo, no es Argentina. Es Paraguay, es Bolivia, es Ecuador, es Brasil. Y cuando aparecen estos brotes, realmente el impacto siempre es importante. Doctor, ¿tiene que ver con las condiciones climáticas esta situación o con qué otras circunstancias? No, sí, totalmente. Ustedes vean que esta enfermedad se transmite por un vector que es el mosquito. Y las condiciones climáticas favorecieron muchísimo este año por la humedad, por la lluvia, por el calor, al desarrollo del mosquito. Sumado a esto, que para prevención no estamos haciendo mucho, entonces, bueno, tuvimos este impacto en la enfermedad. Doc, perdón, digo, está clarísimo que uno se contagia con el Aedes aegypti, que es un tipo de mosquito en particular que te pica, digamos, no con cualquier mosquito. Ahora, ¿qué pasa, Doc, si, por ejemplo, un mosquito pica a una persona infectada? ¿Ese mosquito, si no es Aedes aegypti, no contagia la enfermedad? No, porque el virus dentro del mosquito tiene que hacer un circuito. No es que inmediatamente también puede contagiar. El mosquito, y es la hembra la que pica, porque el mosquito no se alimenta de sangre. La hembra lo necesita en el periodo que está formando los huevos. Entonces, en ese momento requiere de un tiempo, que son cinco, siete días, ocho días, para recién poder ser contagioso. Entonces, el mosquito que pica hoy toma sangre de un paciente que tiene virus, recién va a ser contagioso dentro de una serie. Ah, bueno, pero ¿puede serlo aún sin ser Aedes aegypti? No, solo la variedad Aedes aegypti. Bien, clarísimo. Las otras variedades, como el Aedes albifasiatus, pueden transmitir el virus, por ejemplo, de la encefalitis equina. Y el Aedes aegypti no puede transmitir la encefalitis equina. Son distintas variedades que hacen que pueda desarrollar el virus dentro de ellos. Doctor, ¿y qué pasa, según lo que dijo en las últimas horas el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, con aquellos casos asintomáticos? Que al menos, estamos hablando que hay un 70% de la cantidad de todos estos miles de casos que están sucediendo en la República Argentina que no tienen ningún tipo de síntoma. Algunos se contabilizan, otros ni siquiera se habrán enterado que han padecido dengue. Pero, ¿qué pasa si llega una segunda picadura y atraviesan el dengue por segunda vez? ¿Ahí sí puede haber un problema grave en la persona? Todo depende del individuo. Ustedes saben que las enfermedades no son dependientes del virus. Son lineales. El juego entre la persona y el individuo. Entonces, si en el primer episodio no tuvo síntomas, ni siquiera se dio cuenta, bueno, en el segundo episodio, según si no tiene una enfermedad persistente, no tiene ningún riesgo que a posteriori lo perjudique, es probable que tenga una enfermedad simple. No siempre se complican los segundos episodios. Sabemos en aquellos que tuvieron la enfermedad y hacen un segundo episodio, dependiendo de la edad, de muchos factores se pueden complicar. Esto es una realidad. En el segundo episodio, en el tercero ya no tiene ese riesgo. Entonces, por eso hay que hablar individualmente. El paciente debe concurrir al médico para saber cuándo son sus riesgos, sus posibilidades. No podemos generalizar una idea. Bien. ¿Y qué piensas sobre la aplicación de la vacuna? Con respecto a lo que se venía anunciando, se lanzó hace unos meses nada más, con un valor casi promocional de 60.000 pesos. Ahora, la necesidad y la demanda llevó a que ese valor empiece a aumentar, 100.000 pesos. Pero que evidentemente también desde el gobierno anunciaron que no va a ser incluida en el calendario nacional. Recordemos que la vacuna no sirve para frenar un brote. No evita el contagio. La vacuna es para complicaciones, para las hospitalizaciones, para disminuir la mortalidad. Entonces, a partir de ahí, ya sabemos que hay un grupo que sería beneficiado. También sabemos una vacuna de virus vivo, hay gente que no se la puede aplicar, una embarazada, una lactante, una persona inmunosuprimida. Entonces, tiene sus riesgos. Entonces, lo recomendable es lo mismo que antes. Esto es individual. Hay que hacer la consulta al médico, ver cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, y ahí se le va a indicar. Eso no quiere decir que quizás en regiones donde tenemos un impacto muy grande, como puede ser en el norte, en el litoral, en la Mesopotamia, hay que estudiar individualmente la región para ver si hay un beneficio de incorporar la vacuna. ¿Qué es incorporar la vacuna al calendario? Es darle gratuidad y accesibilidad a la gente que tiene riesgo. Y a mí me parece que eso hay que evaluarlo. No quiere decir que es para todo el mundo ingresar al calendario. Nosotros tenemos vacunas en el calendario nacional, como la de fiebre amarilla, que solo es para una región de nuestro país, porque no tiene al riesgo el resto. Entonces, eso hay que evaluarlo bien. Hoy por hoy es de indicación individual. Perfecto. Doctor Ricardo Tejero, gracias por el contacto. Gracias por hablar con nosotros hoy. No, por favor, gracias a ustedes. Que vaya muy bien. Hasta luego. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.